Antes de empezar, queremos recordarte que AgriEuro es el único Ecommerces AIC que dispone de un suministro completo de piezas de recambio, durante todo el tiempo de vida útil del producto. En caso de necesitar reparaciones o asistencia técnica, ofrecemos un soporte completo, gracias a un maxi-taller interno o a través de uno de nuestros 400 centros de asistencia colaboradores, ubicados por toda Europa. El aspirador de mano a batería Karcher CVH2 está diseñado para ser ligero y ergonómico. Su capacidad para eliminar cabellos, migas y polvo de cualquier superficie, rincón o grieta garantiza una limpieza profunda sin dejar residuos. El sistema de filtros de dos etapas incorpora una malla de acero fino para retener la suciedad más gruesa y los cabellos, acompañado de un filtro higiénico EPA-12 que asegura un aire de escape extremadamente limpio. La posibilidad de elegir entre dos niveles de succión ofrece además una personalización adicional de la experiencia de uso, permitiendo al usuario ajustar la potencia según sus necesidades específicas de limpieza. El aspirador de mano Karcher CVH2 se distingue por su combinación de eficiencia, comodidad y diseño inteligente, estableciéndose como una herramienta indispensable para las tareas de limpieza diarias. Visita el sitio web AgriEuro y descubre las ofertas en nuestra página. Haz clic en el enlace en la descripción para descubrir más.